Seguramente se han percatado que en todo México se vive una epidemia de feminicidios. Como puede ver, está fuera de control el asesinato de mujeres por razones de género. Pero lo más cuestionable es que hoy el odio hacia las mujeres empieza desde el poder, el poder presidencial y el poder de Morena. Ahora con los legisladores, corazones, corazoncitos, corazoncitos. Incluso las mujeres empoderadas hoy en Morena se comportan igual o peor que los varones con poder, es decir, con poder para minimizar a las mujeres. Aquí las cosas como son, hay que pensar antes de abrir las piernas. Si hubiera un desnudo total, pero esas son mojigaterías. Poder de diputados de Morena que estimulan el odio y la violencia contra las mujeres. ¿Y qué podemos esperar de los ciudadanos de un municipio cuyo alcalde ofende e incita al odio contra las mujeres? Pero el extremo lo vimos con un amigo del presidente obrador, el señor José Manuel Mireles Barbaján, que llamó pirujas y nalguitas a las derechohabientes de lista. Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Porque había conocido una nalguita nueva. Pero ¿qué esperar del gobierno federal? Si al presidente le parece poca cosa el insulto de Mireles. Si el presidente pide perdonar al señor Mireles. Yo antes de pedir la renuncia le pediría que ofreciera públicamente una disculpa. Y si el odio presidencial hacia las mujeres se expresó precisamente en el presupuesto. Y lo ridículo es que las mujeres de Morena no aparecen por ningún lado y guardan silencio de complejidad acaso por no perder el hueso.